Y bueno, con música empezamos y con música seguimos. Los hermanos Andrade siguen en las tres gracias. Gracias. Llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Cuando no la llamo, siempre me hace reclamos. Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía, mami. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Ah, 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 qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente. Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me cedas. No soy un santo, tampoco hablo en cosas malas. Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas. Somos por los opuestos y por eso nos gustamos, qué más le vamos a hacer si así nos enamoramos y ahí vamos. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Qué pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía. Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero en mi mujer. Mami, no me celé tanto que yo solo me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie ve el ser. Yo solo tengo un pa' usted. Relájate, despreocúpate. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie ve el ser. Yo solo tengo un pa' usted. Relájate, despreocúpate. Sé que ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Distín para, y los hermanos Andrade, tú sabes. Garcés. 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 Ah, 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 ah. Los metales de Distín para. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Aguilar, baile. Ah, 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 ah. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Ah, 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 ah. Si tú me quieres como yo te quiero, tú eres mi vida y lo que más anhelo, y ahí vamos. Ah, 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 ah. Si para mí tú eres la reina, no estoy en venta. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. CC por Antarctica Films Argentina